El secretario de Desarrollo Social en el Estado, Marcos Cruz, señaló que a través del programa de uniformes escolares del gobierno del Estado, los intermediarios ganaban alrededor de 40 millones de pesos por año, cuando el total para este rubro alcanza los 110 millones de pesos. El gobernador prometió que aparte de los uniformes se iba a dotar de una chamarra a los jóvenes. Entonces nosotros pensamos que si hacemos a un lado, a un ladito, estos que se llamaban la tajada de León, podemos tener, estirar los recursos para poder inclusive ampliar metas con estos compromisos que tiene el ciudadano gobernador. Tenemos, por supuesto, otras estrategias. Acabamos de firmar, como usted sabe, un convenio con manera trinitaria por 500 millones de pesos que con mezcla se pueden convertir en mil millones. También es otra opción que tenemos. En eso estamos, estamos viendo cómo vamos a enderezar esto. Pero lo vamos a enderezar, seguro. Indicó que el programa es bueno y generoso y que se debe sostener, pero con un nuevo modelo para quitar intermediarios, ya que existían 120 talleres utilizados como maquiladoras, pero las ganancias se las quedaban ellos, reportó Guadalupe Ramírez.